Bienvenidos todos a un nuevo stream Recuerden que hacemos stream todos los viernes Con distintos amigos Siempre estamos en plan temas al azar Un juego, otro juego, lo que sea Hacemos stream los viernes Activa la campanita para que siempre te notifique Estos streams, estos directos divertidos Y ahora vamos a presentar quienes son las personas Que me están acompañando todos el día de hoy En este juego Por favor, sertandro todos No quiero, me pican las algas No quiero, soy esparto Bueno, dame un segundo Que tengo activado el filtro de gama Lo quito, vale Ahí está, ahí está Hola, hola, ¿quién eres tú? Ahora sí, soy esparta No me siento porque me pican las algas Muy bien Vale, vale, aquí tenemos Ahí me pican las colas Siempre es sucio Siempre es sucio el Francis ¿Dónde está tu cola? ¿Me dejas ver la cola? Aquí está la cola, hermano ¿Y por qué quieres ver mi cola de tripulante, hermano? Inspección, inspección Inspección, inspección de trasero Pasa lista, pasa lista, pasa lista Vale, Mero Hola Muy, muy bien, Mero Hola Hola, ¿cómo estás? Ya sé a quién voy a matar primero Mero Tú eres el impostor Luego tenemos a Azu Azu ¿Cómo estamos? Muy bien Vamos a todos Sí, que se mueran Mueras por copiarme el color, morirás Como habrán dado cuenta Tenemos a dos chicos en el surrumpo Porque luego somos muchos chicos Y ya se comienza un poco a ser un poco turbio la situación Entonces prefería traer a un amigo Luego tenemos ¿Quién es este? Hola Ah, Capley Hola Yo estaba pensando y digo ¿Quién tenemos de color verde? Hola, Capley ¿Cómo estás, Capley? Hola ¿Bien? Bueno, levántate Levántate, cabrón ¡Hola! 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 Mándete la pared Y vuestras algas Luego tenemos acá ¡Apollo frito! ¡Ey! ¿Qué onda? Mira, ando con mi novio, Alexi ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Alexi, no te vayas! Déjalo, déjalo, está en su momento esquizofrénico Pollo frito es el de los TikToks y de los Shorts No, eres el de TikTok ¡Eres el de TikTok, pollo! ¡Ayuda! Sí, Minecraft ¡Ah! ¿Qué? Y luego tenemos a esa cosa blanca que está asquerosa Hola, Alexi, me apoyo de mí ¡Alexi! Me ofrezco como tributo para el impostor para Alexi, me de pollo ¡No, no, ven, 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 Alexi, ven, ven! ¡Los encontramos todos listos para jugar al Among Us en Minecraft en 3D! ¡Estamos bastante guapos, así que preparados! ¡Todos siéntense porque vamos a comenzar en 3D! ¡Vamos a ver quién es! ¡Comienza! ¡Me muteo! Y espero no ver a ningún asesinato de un lado Ok, chicos, estamos ya solitos Este Among Us es más difícil que el usual Porque no lo ves desde arriba, lo ves desde delante y tal Entonces da un poquito más de miedo, es más complicado Y tampoco se sabe muy bien dónde están las tareas Por ejemplo, tengo que hacer la tarea de deslizar las tarjetas Entonces, muy bien, vamos a ir por este lado Aquí está Almero Ah, me gustan las chicas juntas No sé por qué están juntas ¡Guau! Están tramando algo Aquí está un rosado ¿Quién es el rosado? ¿El rosado era...? ¿El rosado era...? ¿Quién era el rosado? Ya me olvidé hasta quién era el rosado ¿Cómo hago eso? Ah, mira ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Muy rápido ¿Qué hago? Dice Look away for the reader Ok Luka Buquea Reader ¿Dónde está el reader? No veo el reader ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Me estoy buqueando! Espérate Déjame entender cómo funciona esta cosa A ver, otra vez ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Qué locura! ¡Uy! Han encontrado un cuerpo muerto Bueno, yo estaba tratando de resolverla Esta era difícil de entender Pero ahora ya estamos haciéndolo No se me escucha Se me escucha abajo Vamos a intentar arreglar No se activa mi micrófono Ahora sí ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¡Hola! No, 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 no El tema es que Exí estaba aprendiendo a utilizar Este, unas cosillas Y no lo aprendí a utilizar O sea Ah, ¿a quién? ¡Al Azu! ¡A Azu, no! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú, mano! ¿Quién? ¿Quién es? ¡Fuiste tú! Oye, ¿cómo hacen para señalar? Yo también quiero señalar ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Déjenle like Déjenle like Déjenle like Déjenle like Muchas gracias Déjenle like A ver ¡Hepasoo! Alguien ha visto algo ¿Dónde murió? Azu estaba conmigo Yo la última vez que vi Azu Estaba aquí en la zona general Y se había ido hacia tarjeta Hacia aquí Hacia la zona de tarjeta Y ahí ya no la vi más Yo estaba tratando Sabes mucho, Raptor Sabes mucho Yo, yo estaba Yo estaba deambulando por aquí La verdad es que estaba bien perdida Pero me la encontré Yo no hay pasito Sabes muy poco Y había amor Y había Francisco ¿Quién es contra el cuerpo? ¿Quién es contra el cuerpo? Yo estuve por gasolina ¿Dónde la encontraste? Yo no lo he encontrado ¿Quién lo reportó? ¿Quién lo reportó? Que se reporte Yo no fui Yo no fui Era una notación ¿Quién lo reportó? A ver, skip, skip, skip La ver si lo he revelado Pero no la he revelado Yo skippearía Yo también he skippeado ya Sí, sí, sí No hay suficiente ¿Y por qué quieres skippear? Vale, nadie ha mirado Entendido Es verdad Nos atrasamos hacia Hacia cada uno de sus este No muera, por favor Silencio, Bruno Ok Ya estamos muteados nuevamente Ahora Azu ha sido asesinada Yo la vi La cosa es que justo La tarea que hice Que fue la de Eh, dice Eléctrico Tengo que hacer algo De electricidad ¿Dónde está la electricidad? Ah, esto está Ya sé dónde está la electricidad La electricidad está acá abajo Ok, muy importante Algo que no entiendo Y que tengo que deciros Es Azu está conmigo En tarjeta Y la dejé ahí Cuando me metí Hacia otro lado Y la perdí Entonces ahora ya no sé Muy bien cómo arreglarla Como ¿Quién más está conmigo? Así que puede haber Que haya otro cuervo Por ahí tirado No lo sabríamos Hasta que ¿Cómo hago esto? ¿Cómo arreglo esto? Eh, reactor ¡Ay, corre! Oh, mira aquí hay un anaranjado El anaranjado era pollo ¡Pollo! No está haciendo nada Aquí estamos al rosado Rosado está ahí Vamos al rector Hay que activar el rector ¡Vamos! Tiene que estar el rector ¡No hay nadie que el rector! ¡Alguien que me ayude! ¡Ponga la mano aquí, rector! ¡Ayudadme! ¡Ponga la mano! ¡Ponga la mano! ¡Ponga la mano! ¡No! ¡No sabes cómo hacerlo! Ahí está Ahí está Lo hemos detenido Lo hemos detenido Lo hemos detenido Perfecto, perfecto Muy bien, Esparta Nadie ha muerto Está aquí todavía El verde caple Está por aquí Nadie está muerto A la que no veo Está mero la amarilla Vale, aquí está mero Perfecto Todos vivos Todos vivos Ninguno muerto Todo bien hasta ahora Eh, médico No tengo que hacer nada En la médica No Estamos aquí cuatro Todos estamos bien Ok Tengo miedo de morir, eh Tengo bastante miedo De ser una de las personas De las que muere No quiero morir Tengo miedo Eh, el amarillo no habla El amarillo es mero Así que Habría que ver Si que mero puede ser la asesina No lo sabemos ¿Qué hace que hablé aquí? ¿Qué hace que hablé aquí? ¡Uy! No veo nada Está oscuridad Se ha ido la luz Se ha ido la luz Vámonos Está... ¡Eh! 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 ¡Ha sido blanco! ¿Cómo activa esto? ¿Cómo activa esto? Ahí está Ahí está ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se quien le ha sido! ¡Se quien le ha sido! ¡Se quien le ha sido! ¡Está oscuro! ¡No veo nada! Escuchadme, escuchadme ¿Qué hace misterios? ¡Cállate, mero! No pueden hablar los muertos Ven, ropter, ven Aquí, aquí ¿Dónde, dónde? Oye, pero acerquémonos Todos pegaditos Porque no nos vemos Escuchadme El asesino No es nada más y nada menos Que este tipo que está aquí ¡Pero si es menos rápido! ¡Ah! ¡Eh! ¿Dónde están tus creas? ¿Cuál tipo? ¿Este de aquí? Es a Lexi Es a Lexi ¡Este de amarillo! ¡Lez de amarillo! Estoy 100% seguro Que he visto a la Lexi Asesinar a... No sé ¿A quién fue que mataron? ¿A quién fue que mataron? ¡Tú asesinabas a nadie! ¡Espata! ¡Espata! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo por blanco! Yo no escuché el cuerpo Si no estoy mal A ver Apenas vi el cuerpo Lo reporté Es que a mí no me dejó reportar Pero no Estoy casi seguro que eres tú Y si no eres tú Es Mero Pero es que tienes que ser tú ¡Me lo apuesto! Amigo, pero... Mira, mira Te doy mi justificación De por qué no soy yo, hermano A ver, dime Recuerda que Mero es la novata Y Esparta siempre trata mal A los novatos Entonces Mero por venganza Le bajó el... Bueno Votemos por Alexi Luego por Mero Me gusta Votemos todos por Alexi Luego por Mero ¡Vamos por Alexi! ¡Ya lo veo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Vamos a ver! ¡No soy yo, Rattor! ¡Estás cometiendo un grave error, hermano! ¡No, no estoy cuentiendo! ¡Sé que eres tú! ¡Número 5! Siempre ha sido tú Mero, Mero Nos veremos en la tumba, desgraciada Te veré en el infierno ¿Y Rex me la poderó? ¡Hero no! ¡Victoria! ¡Sí, que era la Alexi! ¡El ratón! Siempre había sido él ¡Eso sufre, Rattor! Querían matar a Mero Y Esparta Puso sus traceres en perro ¡Es una loca! ¡Es una loca! Eso fue muy triste Y de repente me volteó a ver Digo, no creo que nadie muera ahora, ¿no? Y cuando lo veo a la Alexi rajándole la cabeza al Esparto Digo, no, por eso ¡Joder! Estábamos todos juntitos, loco Era imposible verme No, no, no Bueno, es que tuviste la mala suerte De que me fui hacia atrás Digo, no creo que nadie muera, ¿no? Literalmente volteo atrás Y veo a la Alexi y ¡craca! Y yo escucho ¡No! ¡Farta! ¿Y esos timings? ¿Y esos? ¡Yo aquí aporto! ¡Coma Mangus! ¿Faltas tú o Coma Mangus, Alexi? ¿Por qué el verde va golpeando? ¡Míralo, míralo! Hermano, hermano, estoy martillando ¿Está bailando bien sexy? ¿What a fuck? ¡Claro, pa! ¡Pagando a los prohibidos! Este también está bailando, el pollo, míralo Yo puedo bailar, mira, mira, mira ¡Oye, Fran ya no es Rosita! ¡Ey, Fran, a tu lado! ¡Fran, a tu lado! ¡Fran, a tu lado! ¡No! 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 ¿Qué haces de ser buena onda? ¿Por qué le pasó? ¿Por qué se buscó el blanco en el negro? Hermano ¡No, hermano! ¡Se quemó de más! Bueno, ¡toma a darle! ¡Toma a darle! ¡Siguiente partida! A ver si que me toca probar ser, ¿sabes? Yo el asesino ¡Pomenzamos! Ok Ahí está Creo que me he muteado ya, finalmente Sí ¡Yo soy el impostor! ¡Soy el impostor! Y nadie sabe Nadie supo que yo soy el impostor Así que primero voy a apagar las luces, obviamente Porque las luces es más divertido ¡Ole esparta! ¡Lo siento, esparta! ¡Bueno! ¿Y qué? ¿Qué? ¿No lo han visto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo reporto esto? ¿Cómo reporto el cuerpo? ¡Mero! ¡Mero! ¿Cómo reporto el cuerpo? ¡Mero! ¡Mero! ¿Cómo reporto? ¡Ah, vale! ¡Eh! ¡Dejando un atraso! ¡Qué fue! ¡Qué fue! ¡He visto el cuerpo de la Esparta muerto! Y Mero me ha quedado viendo Pero Mero Es que no sabía cómo reportar Digo ¿Por qué no me sale un botón para reportar? ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¿Cómo no sale el botón para reportar? ¡Dije por qué he muerto! No he visto quién fue Pero vi el cuerpo de Esparta cayendo frente mío ¡Loco! ¡Muy género! No sé cómo ha sido Se vio como película de terror El Raptor estaba nada más para... Estaba 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 en la zona de navegación Y ahora Pasaron Pasaron varias personas Pero no pude ver quiénes eran Porque se fue la luz Y Me quedé con el cuerpo Entonces digo ¿Cómo reporto esto? Y no sabía cómo darle al botón de reportar O sea Creí que me aparecería en el navegador Una especie de botón Y no me presionaba Entonces dije Pues le doy clíderes al cuerpo Ya ya A ver Pero es Esparta Es que me haría muchachos No No Hay que tomar en cuenta Hay un asesino ¿No te importa un compañero? ¡Eso te importa! ¡Quieres sacrificar a un compañero! No, no, no Yo no quiero que es Alexi No me importa Yo no me la jugaría A ver Hay uno entre nosotros Que no sabemos quién es Pero yo no quiero que el Alexi sea Yo confío en ti Alexi Confío en ti ¿Viste Rata? No puedo hacer dos veces Ya me redimí Confío en ti Ahora el Raptor A ver Solo hay uno No hay dos Solo hay uno Entonces votamos, ¿no? Es Alexi Espequeamos No, no Es Alexi Es Alexi Es Alexi Es Alexi Pues todos quedamos de acuerdo Con que era Alexi, ¿no? Así Pues eres tú Yo no estoy de acuerdo Con que sea Alexi Lo juro Pues ya he votado por Fran No voté por Alexi Ahí está Alexi ¡No, Alexi! ¡No, Alexi! ¡No, Alexi! Y así es como se ha cargado A todos siempre sucios Bueno Amigos y amigos Pero era broma, ¿eh? Yo no voté por él Yo esquipé Yo también ¡El asesino votó por él! ¿Qué ratón es? Vale, pues nada No me han pillado Por pura suerte, creo yo Ah, también He apagado las luces previamente Entonces he tenido un poquito De suerte ahí Y ahora Ah, mira Que podía Ay, no sabía que podía Moverme hacia estos lados A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo hago para ir? No sé cómo irme Ayudarme Eh, sí Rexahall ¡Estoy saliendo! ¡No puedo salir! ¡Ayudarme! ¿Cómo salgo de esto? Eh, vale Ventana No sé salir Me quedo Creo que me quedo bugeado Estoy bugeadísimo Estoy bugeadísimo Estoy bugeadísimo ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo salgo de esto? Me quedo bugeado ¡Ja! No tenía que ver No tenía esa hora ¡Me quedo bugeado! ¡No me digas esto! A ver, ¿cómo salgo de aquí? Dice ¿Qué me estoy comiendo? Es que No sé qué hace mi personaje Está haciendo tonterías esto, eh Eh, por favor Tanto ramen Eh, hoy es mi cumpleaños Con saludito para todos Chicos Eh, he matado Sí, he matado al espalda ¿Qué es esto? Me han dado cosas Pero la cosa es que No logro salir del este Presanjo Uy, presanjo Uy, voy a tirar He perdido Creo que Creo que le he leído un poco Creo que le he leído un poco A ver, a ver si que tengo suerte Y activo el sabotaje del oxígeno ¡No puedo! ¡Me he cao bugeado! ¡No! ¡No quiero quedarme bugeado así! ¡Ayuden! ¡Miro, miro, miro! ¡Miro! ¡No! ¡No! ¡Es el apoyo! ¡No puedo salir de aquí! ¡Este hay un problema! Voy a decirselos Chicos, chicos, chicos Tengo un problema Escucharme ¿Qué pasó? Tengo que decir que yo soy el asesino En primer lugar ¿Vale? ¡Dos! ¡Asqueroso! Señores, lo encontré No, ahora dos Me he quedado bugeado No sé por qué Pero me he quedado bugeado Al entrar a una trampilla Y no puedo salir O sea, no me deja salir De mi trampilla Entonces Entonces lo que quiero hacer Es tipo Voy a reivindicar Que lo echemos Dice ¡Voy a reivindicar! ¡Cara, cara, cara, cara! ¡A eso llamo a justicia adivina! ¡A ver! ¡Literario! ¡A que se hace! ¡Eso es que diría, amigos! No, le salió a ser asesino Vale Los voy invitando Es muy bueno para este mundo, Raptor ¿Cómo que más muy bueno para este mundo? ¿Qué? Tú no eres el asesino, Diego ¡Ah! Me fui al baño, perdón Todo bien, amigo, todo bien Eh, vamos a ver Déjame Voy a Eliminar todos estos mapas que tengo Que tengo un montón de mapas Y ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Sí, no O sea, la lié Se buggeó en mi primero, rata Se buggeó en una trampilla ¡El carbo! Sí, me buggeó en una trampilla O sea, tenía una trampilla La agarré y no tenía que haberla agarrado Te lo mereces, hermano Te lo mereces No le rajaste el cuello a Esparta A ver, fue el único Yo digo Voy a matar a alguien que esté cerca de mi hijo A mí, hermano A mí Y dije Voy a acompañándote Lo que era tu guardaespaldas Como una buena persona Y me crujiste la cabeza Obvio, amigo Para eso estamos los amigos ¿Cómo que obvio, rata? Vale Voy creando el mundo Los invito Preparados Creando el mundo Vamos Sí, capitán Estamos listos Crea el mundo Crea el mundo Que te crujo la cabeza En cuanto me toque Le he liado Le he liado Sí Lo siento, chicos ¿Y T-Rex? ¿Quieres ser moderador? Puedo darte moderador Pollo frito Mero Capley Alexis Esparta Yo estoy adentro Francisco Invitar Hola, gracias Entrando Uy, Dios mío Qué susto Vale ¡Viva Esquividitoilet! Cara, cara, cara Cara, cara ¿Cómo? Perdón A mí no me llegó la invitación, hermano ¡Raptor! ¡Hombre! Sí, sí que te llegó Sí que te llegó Mira ¡Raptor! Ahora, ahora, ahora Oye, ya Pero no fue mi cuerpo Yo no estaba defendiendo Yo quería que vivieras Lujo ¿Quiénes fueron los desgraciados Que votaron por mí? ¡Fue, fue! ¡No! Tengo que contestar que fui yo, bro Fue el perdón Hermano, hermano Era prank, hermano Yo, yo nada más estaba No, me querían ver muertos Ya los vi Eras muy culpable Estamos viendo tu directo en la tele ¡Muchísimas gracias! Oye, nos están viendo por la tele Estamos en la tele ¡Mamá, estoy en la tele! Oye Entonces Tienen en cuenta que Todo lo que digamos Su mamá no puede escuchar No me está dejando entrar Tú puedes Tú puedes Echale ganas Gracias Eres la única que falta Gracias Gracias Buenos deseos ¡Vamos, vamos! Estamos todos los amagos Para comenzar Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está A mí me veía con caos Seré el asesino Amigo No sé cómo pude morir Cuando era el asesino No sé cómo Dios, qué triste Raptor es la única persona Que pierde Siendo el asesino Bueno, les advierto No se metan a las alcantarillas Si son castesinos ¿Vale? Es peligroso Es peligroso Se pueden buggear Ay, mira Alexi volvió a ser blanco ¿Ya están? Sí, me reíme Me reíme Me reíme Dale aquí, dale aquí Comenzamos entonces Ya estás, pero Vamos sentados Vale, no te veo ¿Dónde son? Siéntense, muchachos Ay, ay, ay Ya tienes otro usaraje Vale, ya lo tienes ¡Ay, Alexi! ¡Ale, dale! ¡Cállate todo! ¡Silencio! No me logro mutear Ahí está Esto es difícil Es mutearse Es complicado Ok Ya estamos nuevamente Ya no soy impostor Lo siento mucho La lié, parda ¡Lo sé! Disculparme No era mi intención Haber hecho un mal trabajo Como asesino Pero es que Me buggeé No sabía que me iba a buggear Por estas tonterías Pero ya ves que sí Me he buggeado Así que tengo que tener cuidado Para la próxima Que me toque nuevamente ser asesino Y es evitar Meterme en las alcantarillas Uh, han apagado las luces A ver Voy a arreglarlo Hola Arreglando luces En siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahí estamos Arreglado Luces arregladas No hay ningún cuerpo tirado Por ningún lado Eso es algo que tengo que entender Estos son los típicos cablecitos Estos de colores Que se arreglan Lo que me gusta de este mapa Es que Puedo O sea El jueguito Las cosas que tienen que hacer Están muy fáciles de hacerlas Están divertidas Hola Uy, uy, uy Todos los chicos están aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace el azul ahí? Tirado, eh ¿Qué haces ahí, azul? ¿Acaso eres tú la asesina? ¿Dónde está? Me falta un cuerpo Me falta gente Me falta un poco de vida por aquí Un poco de asesinato Tal vez No lo veo Mira, hola, Alexo ¿Qué haces ahí, Alexi? Ten cuidado, Alexi No mueras, por favor No mueras, amigo mío A ver Tengo que hacer otras tareas No sé dónde están las siguientes tareas Que tengo que hacer Una está en navegación Me dice Será que aquí está A ver Cuando son tareas Hay como partículas Ahí en el suelo Entonces Si veo esa partícula Significa que Tengo que hacer una tarea ahí Aquí En navegación Me decía que había una tarea Sí, esta debo que hacer ¿Qué hago aquí? Ahí está Arreglado Perfecto Bueno, me ha aparcado No tuve que hacer mucho más Me queda una sola tarea Hola, Esparta ¿Qué pasa, amigo mío? Espartiquis ¿Acaso eres tú El asesino? Dímelo, por favor Que no lo eres Dime, por favor Que no eres el asesino Vamos a señalar los dos A ver, ¿qué hay aquí? Aquí hay alguna tarea Que voy a comprar No, no Tarea Una mero ¿Qué hace mero aquí? Ah, no, no es mero Este es Alexi Alexi, ¿qué estás haciendo, Alexi? ¿Qué quieres, Alexi? ¿Estás viendo algo? ¿Estás viendo acaso Un asesinato? ¿A quién quieres matar? Dime, Alexi ¿Qué miras? Uy, no veo nada No veo nada No veo nada Estoy viendo a los tres No hay ninguno muerto Hasta ahorita estamos los tres vivos Nadie ha muerto todavía Eso es bueno Preparo la energía 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 A ver si hay alguien muerto Nadie muerto Aparta está vivo También están vivos por aquí Aquí está el morado Morado que es el Francisco Morado vivo ¡Ah! ¡Un cuerpo! Vale Camplay Bienvenido a la ley Muchísimas gracias Matrix por la suscripción A ver ¿Tú también lo has visto? A ver Alguien venía corriendo De la zona de cámaras Y ese era el Francisco Y el Camplay Estaban muertos En la zona de cámaras Por lo tanto Solo puedo decir Que ¡Cajado! Que Francisco Es un asesino ¿Qué? Pero Es que Pero Yo no entiendo ¿En dónde estaba el cuerpo? El cuerpo estaba en la zona de cámaras En el pasillo de la zona de cámaras Literalmente Literalmente venía al del cuerpo Tú venías allá Venías de esa zona Pero 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 si yo no veía nada Pero chicos Chicos Esto es muy fácil Esto es demasiado fácil ¿Cómo se les suena? ¿Qué? Hermano Se está haciendo el tonto ¡Voten a Fran! ¡Es Fran! ¡Es Fran! ¡¿Qué es él?! ¡¿Qué?! 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 Yo no vi el cuerpo ¡No! ¡Yo no vi el cuerpo! Lo sentimos mucho a Fran Te ha tocado la muerte Completa total Pero nosotros Si te vimos a ti, Fran Él me quería matar Esparta y yo Los mejores detectives Impostores Hermano Hermano Me están disculpando Hermano Aquí el gato encerrado Viejo Yo no fui Yo no siquiera Eso lo deje para Cuando te expulsemos ¿Qué falta por votar? Votar Votar Totito ¡Voten a Fran! ¡Voten a Fran! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Yo creo en ti! ¡Francis! Así ha sido el trao ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡No! ¡No hemos ganado! ¡No hemos ganado! ¡No hemos ganado! ¿Qué?! ¡Qué rato! ¿Qué pasó? Vale Si no era Si no era entonces Si no era Fran Que era el único Que venía corriendo de ahí Es que puede ser muchas personas Esparta No tengo ni idea ¿Qué más puede ser chicos? Dejadme en los comentarios ¿Quién creen ustedes Que es el asesino? Si no es el Francisco El Esparta estuvo conmigo Todo el tiempo Y aquí hay dos Mira Estos dos están aquí Que es el Alexi Con el Pollo Tampoco son estos Significa que puede ser El Pollo Pollo ¿Dónde te vas? Pollo 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 Y Azu y Mero Están ahí juntos también O sea Tampoco ha sido Ninguna de ellas Ah Se ha ido la luz Se ha ido la luz Se ha ido la luz Vamos 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 Hay que arreglar la luz Hay que arreglar la luz Y va a morir alguien Estoy segurísimo Que va a morir alguien ahora Alguien va a morir ahora No sé quién es Pero alguien va a morir ¿Quién es el que va a morir ahora? ¡Ay Dios mío! He matado a Frank He matado a un inocente Lo siento mucho ¿Quiénes son sus autoridades chicos? ¿Quién creen que es el asesino? Ok Ok Está por aquí Alexi Azu Y Mero No está Pollo Ni está No está Pollo 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 murió Pollo 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 Estábamos tú y yo Esparta juntos De repente viene Se nos acerca Alexi con Pollo Ellos dos juntos Y Pollo comenzó a alejarse De nosotros por miedo Y luego llegaron Azu y Mero Ah ¿Tú crees que están entre Azu y Mero? Yo creo que están entre Azu y Mero ¿Por qué? Entre Azu y Mero Esta y esta Y ahora Pero ¿sabes por qué los esparta? Mira, mira Mira mis ojos Mira mis ojos Porque las mujeres Saben mentir muy bien Siempre Es una de estas dos 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 No, 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 no Yo no soy Yo no soy Yo estaba detrás Tú ya No soy yo Se están acusando entre ellas Es Alexi Es Alexi, mira Se están acusando Se apuntan entre ellas Si es Alexi Pensé que se iba a acusar Es Alexi Es Alexi Yo creo Esparta Tú y yo somos Somos los más inocentes En el mundo Y lo sabemos perfectamente Entonces ¿Quién de estas dos Puede ser esparta? Es que Alexi Yo estaba yendo detrás Con nosotros al principio Yo soy muy bonito 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 Me quedo Cuando vimos a Francis Venir del cuerpo de Capley ¿Alexi no estaba con nosotros también? Sí, también estaba con Alexi Entonces Alexi no puede ser Claro, Alexi no puede ser Alexi, tú estás vivo Alexi, eres bueno Alexi, eres bueno Es una de las chicas Escúchame, escúchame Escúchame Yo no puedo ser Porque yo estaba yendo detrás De Raptor Y de hecho llegan las luces con él Estaba literalmente detrás de él ¿Estás diciendo que es Vero? ¿Vero? No, no tienes idea ¿Algo que le has que decir Vero en tu defensa? En mi defensa No puedo defenderme Es que soy mujer ¿Qué? 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 A ver, todos los hombres juntos Todos los hombres juntos No podemos morir Si todos los hombres estamos juntos Y además tenemos que terminar las tareas Dice Alienware engineer ¿Dónde está la última tarea? Tenemos que completar una tarea más Que no sé dónde está Esa última tarea ¿Dónde está? Ahí está el... El Alexi está ahí El Alexi está vivo Eh... Esparta está conmigo Solo falta encontrar al asesino Es que tiene que ser una de las chicas Estoy seguro ¿Quién creen que ustedes qué es? ¿Cuál de las chicas es? Decídeme en los comentarios, por favor Que yo los leo a todos ¿Quién es? ¿Qué? Aquí está Vero ¿Dónde está Vero? ¿Dónde está Vero? ¿Dónde está Vero? Vero debe estar muerta Vero, ¿dónde estás? Vero ¿Dónde está? No está aquí Ninguno ¿Dónde está la chica esta? ¿Dónde está? ¿Vero? ¿Vero estás muerta, Vero? ¿Acaso? No me digas que estás muerta ¿Dónde está tu cuerpo? Voy a tocar el botón Ah, no, ahí está Vero Ahí está Vero Ah, ahí ha estado Entonces... ¿Nadie muerta? Si no, nadie ha muerto aún Y está Alexi también Alexi está a comer o por ahí Estamos todos vivos Uy, no veo nada Uy, no veo nada Uy, no veo nada Vale, vamos a intentar arreglar esto Uy 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 ¿Quién es el asesino? Está entre nosotros, tontitos Está entre nosotros Así que uno de ustedes tiene que ser ¿Qué es? A ver si que murió alguien No ha muerto nadie, ¿no? Ahora Alexi Alexi, vas a morir No No, Alexi no ha muerto A ver quién está por aquí Que había muerto Azu sigue con vida ¿Dónde está Esparta? Vale Arregle, arregle la luz Arregle la luz Vale Azu está arreglando la luz Azu está arreglando la luz Y ahora ¿Dónde está el cuerpo del asesino? Ahí está Alexi ¡Eh! Un cuerpo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Azu es de Raptor, ¿no? ¿Cómo que Raptor eres tú? ¡Pero si te acabó! ¡Al Alexi, te lo dije! ¿Cómo que yo, viejo? Pero si yo no hice nada Azu no es Azu queda libre Amigo, amigo ¡Sí! Cuando me apagaron las luces Dije yo me pego a Raptor, hermano Esta larga no la suelta Vale, vale Estuve muy pegada a ti Y te di que te estabas como investigando Y dije Eh, quiere ver el asesinato ¡Exacto! ¡Exacto! En ese momento vi O sea, estábamos nosotros cuatro juntos Creo que estábamos Azu, tú, yo y Mero Sí Y dije, uy, Alexi, ¿dónde andas? ¿Pero te fuiste a Torre en las luces? Y dije, seguro que lo ha visto Este es el momento Y cuando me fui hacia el pasillo ¿Cómo se llama lo de...? Eh, rector Bueno, donde hay como unos casquitos Hay como unos casquitos Fui para allá Y ahí estaba el cuerpo de Mero En el suelo Ok, el único que no estaba ahí Era Alexi ¡No, Mero! Me dejan defenderme No, eso te pasa por ser un mentiroso Muchachos, me dio miedo de la oscuridad Y me escondí en una esquinita A ver, es verdad, es verdad Espérate, es verdad A ver Yo vi a la Alexi en una esquina Realmente Segura en una esquina Entonces, no sé Si que esto significa ¿Qué es Esparta? ¿Esparta? Uy, es que he estado todo el rato contigo Es verdad Es que no puede ser todo No puede ser todo O sea, eres con... Mira, estaba... No, pero si yo estuve todo el rato con ustedes Sí, 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 sí Eso se fue Sí, eso se fue Incluso a hacer la de la tarea Vale, vale Ahí está Tiene que ser Alexi Yo voto por Alexi Que yo no soy Tiene que ser Alexi Pero bueno Me van a buscar Porque ya no me he encontudito Tú la ronda anterior Dijiste que eras tú Tú, tú dijiste que eras tú Pero Alexi Lo siento mucho Piénselo dos veces, por favor No, sí, que se muera Sí, que se muera Si no eres tú Es que solamente puede ser Esparta Ya no se encuentra ningún otro loco O sea, tienes que ser tú Ya, échelo Si no me votan, sí Muéres 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 Sí, muéres 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 ¿Cómo voy a ser Inventiles? No, no, no ¿Quién es entonces? No Haga activado el rector Que use su madre Haga activado el rector Haga Chiguera No No ¿Quién era? No puede ser ¡Ajá, sacó! ¡Yo le dije! Yo le dije ¿Quién fue tu? Se crujó al cuello Inventiles Inculparon a un inocente Mi loco Todo el tipo puede esparta Todo el tipo puede esparta ¿Quién fue a mi? ¿Qué? ¿Cómo le hiciste? Si yo estaba todo el tipo contigo ¿Cómo le hiciste? Lo hiciste, Reto Lo hicieron y la gente tengo que decir todos ustedes amigos no lo acertaron todos todos decían que era azul todo el mundo decía que era azul cuando era esparta yo no era me deben una todos puteados ok estamos listos y nuevamente soy un asesino grandote increíblemente fuerte y no debo que ocultar en estas cosas porque muero así que lo mejor es tratar de ir a a uno menos ir a matar a estos lo siento Frank es que estabas ahí tirado Frank lo siento mucho vale voy a ponerme aquí como que estoy haciendo esta tarea en plan estoy haciendo esta tarea aquí estoy estoy concentrado en hacer mi tarea de tarjeta que no me está saliendo pero ya uno ha muerto y ese es uy lo han encontrado yo que pasado quien ha muerto no 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 yo yo que no silencia oye pero puede vivir un poquito de algo Porque no te dejas con un solo color tontito Porque no me funciona El tener tampoco A ver si me funciona algo Ok, quien fue el que encontró el cuerpo del Fran Donde estaba Yo, 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 aquí Así que intentaste Reemplazarlo La verdad es que Fran me parecía un color muy bonito Pero lo encontré aquí Ah, tirado ahí, ok Yo estaba en la zona de tarjeta todo el rato ¿Cómo se hace la tarea de la tarjeta? Es difícil Es que no Es como que tienes que deslizarlo por algo azul Yo fui el que encendió la luz Y estaba en la misma sala que azul Yo estuve con Nero Yo no sé, yo no había nadie Al único que vi fue a Pollo No, 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 no No, no, no Pollo venía de meteorito Ah, vale, vale Exacto, exacto Yo venía del otro lado Y Alexi venía De, 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 de Yo venía de aquí De ahí De ahí De ahí Pues nada Entonces Ya lo que puedo hacer con las manos Bueno, entonces El punto es que El punto es que A alejarse por vuestra seguridad Lo mejor, así que cuidado Yo he votado por esquiva Yo he skipeado Yo he skipeado también Muy bien, muy bien ¿Quién falta? Maldito impostor, está entre nosotros Ratones Hoy viene conmigo el verde, vale Ya que el verde ha venido conmigo Y me ha visto el pollo Ya sabe que no lo puedo matar, entonces debes tener mucho cuidado Con todo esto, debo tener cuidadísimo Y si me pongo las cámaras, voy a hacer como que estoy viendo Las cámaras, en plan Estoy viendo cámaras, ¿sabes? Estoy viendo cámaras Hola Pollo Hola Esparta Hola aquí, toda esta gente están ahí reunidos Yo me voy para este lado, no ven nada Hola Alexi, tú eres el primero Que parece ser una persona que está ahí ocupada Apago luces Nadie ve nada Tienen que arreglarse ahora las cestas, ahí está Alexi Aquí están estas de aquí, perfecto, están arreglando todas las cestas Ahí estaba el cuerpo de la Esparta asesinado Estaba el cuerpo de la Esparta Hermano, esa no es electricidad Pero quieren dejar arreglar las malditas luces ¿Quién fue? Yo estaba arreglándola Escúchame, yo la estaba arreglando Yo la estaba arreglando Yo, yo la estaba arreglando Ahora todos se estaban arreglando las malditas luces Todos A ver, las morras no estaban Loco, no, no vi nada, la verdad ¿Dónde estaban mujeres? No estaba perdida, la verdad Entonces está entre Chicas, escuchadme, chicas Está entre uno de los hombres el asesino Oyeron, ustedes son totalmente vivas Uno de los hombres Uno de los hombres Yo digo que es... Es Pollo Yo digo que es Mero Pues yo estoy siempre voy a arreglar las malditas Porque yo no sabía ni decir sus arreglando Yo estaba arreglando ¿Ustedes creen que yo mataría a Esparta Después de todo lo que hemos vivido? Sí ¿Ustedes creen que yo mataría a Esparta Sí No, 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 no 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 No deberíamos expulsar a la gente Porque si lo expulsamos Oye Perdemos personas útiles Este asesino es un poco tonto, ¿no? Bueno, igual porque tuvo suerte Pero si alguien no estuviese arreglando la electricidad Lo hubiese visto Posiblemente, pero Entonces significa que es alguien que no sabe sobre este juego Y quien no conoce mucho de Minecraft Lo siento ¡Mero! ¡Ey! ¡Pollo frito! ¡Pollo! No, no, no Tampoco le sabe Yo sin ese hermano De Minecraft no lo conoces Pero rapto, rapto, rapto Creo que nadie sabe quién es aquí, la verdad Yo creo que puede ser Alexi Le tiene odio a Esparta ¡Ay, ahora, ahora! ¡Qué pedo! Pero yo he enseñado ¡Uh, uh, uh! Alexi, cuidado, eh Yo solo quiero estar alrededor de las chicas Ese es mi objetivo Voy a estar alrededor de las chicas Tal y voy a estar ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! ¡Ah, pues yo te voto a ti! ¡Yo te voto a ti! ¡Yo quiero estar con las pibas! ¡Es que peor! Yo he esquipeado ¡Es que peor! Yo no he votado por ninguna de vosotros Pero cuidado con los morros No son chidos Los morros no son chidos Yo no convierte a nadie, viejo ¿Qué dice? ¡Se dan miedo a las mujeres! Si alguien muere, avisarme Ahí estamos Estamos haciéndolo muy bien Y ahora vamos a apagar Vamos, hemos hecho el sabotaje del oxígeno Así que tenemos que ir todos a oxígeno ¡No me jodas! ¡Es oxígeno! ¡Hay que arreglarlo! La Azu está ahí en Alamedica ¿Sabes? La Azu está ahí conmigo Voy a ir a saludarle en plan Hola, Azu ¿Sabes? Para que sepa y diga ¡Ay, no! Mira que no hay nada malo en este chico que está ahí ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se arregla? ¿Alien que arregla el otro? ¿Alien que arregla el otro? ¡Por favor! ¿Cómo se arregla el otro? ¡Arreglenlo! Vale, perfecto Oxígeno, oxígeno arreglo No está arreglado ¡Oxígeno no está arreglado! ¡Oxígeno da la regla! ¡Voy a ganar porque no saben reparar el oxígeno! ¡Voy a ganar porque no saben reparar el oxígeno! ¿Acaso? A ver, a ver Déjame llegar a ayudar a salvarles Que activen el oxígeno, chicos ¿Dónde está? ¿Dónde está oxígeno? ¿Cómo se activa? ¡Voy a ganar en 18 segundos! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar porque nadie sabe arreglar oxígeno! ¡Nadie sabe arreglar oxígeno! ¡Nadie sabe arreglar oxígeno! ¡Nadie sabe arreglar oxígeno! ¡He ganado! ¡Nadie sabe! ¿Dónde estaba oxígeno? ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Siempre fui yo! ¡Estúpido! ¡Me mató delante de todos animales! ¡Pero bueno! Estaban todos arreglándolo Eso era imposible que me viera en el lado ¡No tengo miopía! Yo solamente escuché a Wiza saliendo ¡No tenía idea de dónde era! ¡Yo no sé dónde es oxígeno! ¡Se fueron al reactor! ¡Mataste al único inteligente! ¡Mataste al único inteligente! ¡Migo! ¡Eso era lo que quería hacer! ¡Quería deshacerme de la ratap número uno! ¡Del que me engañó antes! A ver, yo he ganado una fraga muy triste también, ¿eh? Los que se pelean se desean ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Yo conminti! ¡Raptor! ¡Que más sepas que te odio, hermano! ¡Te odio! ¡Vas a ser el primero el que apuñales! ¡Vas a ser el primero el que apuñales si me toca a mí, luego! ¡Las dos veces que ha muerto el primero ha sido por todas siempre subidas, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, Fran! ¡Puedes estar! ¡Fran! ¡Puedes estar un minuto vivo, por favor! ¡No, mamá huevos! ¡Escúchame, hermano! ¡Si me toca va a ser el... Me vale en Yunga, te voy a corregir el cuello a ti primero ¡No! Ya sabemos, ya sabemos que si... Si Fran no muere es porque es el impostor Que si muero de primero es Fran y expulsarlo a Fran y probó ¡Ah! Y si Fran no muere es porque es Fran Estoy al lado de mi pana, mi pana a Fran Vale, ¿están todos listos? ¡Estás desgraciado! ¿Asustas? ¡Sí! ¡Comenzamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Veamos quién es el siguiente! ¡Vamos! ¡Esparta es impostor! ¿Qué? Ahí está Vale, soy ahorita He ganado lo anterior de una forma muy... Muy tranquila Muy, muy alegre, ¿la ves? Con cuidado En plan teniendo... Teniendo sus momentitos salseantes He asesinado a uno delante del otro Así que lo he hecho bastante bien, creo yo Eh... Cafetería, navegación Vale, cafetería Navegación y reactor Vale, vamos entonces a cafetería Aquí tengo una tarea que hacer No sé dónde está esta tarea Debe ser una de estas de aquí Que están a los lados Siempre tengo tareas aquí Vale, esparta ¿Qué haces? ¿Qué haces, esparta? ¿Qué haces, esparta? Esparta, alejate de mí Vale ¡Ey! Me ha apagado la luz Me ha apagado la luz No me verá Me ha apagado la luz No me verá Ahí también voy a arreglar esto 2, 1 Perfecto No veo nada No veo nada, amigo Esparta No te vayas Quédate conmigo Quédate aquí conmigo De aquí Con miedo Hasta que arregle la luz, esparta ¡Ey! Estamos vivos ¡Sí! Vale, parece que esparta no es el asesino Aquí vemos a la mero Mero, ¿qué haces ahí? El cable Ah Navegación Vuelvo a voltear a ver si alguien ha muerto de ahí Ningún ha muerto Ningún ha muerto, ¿verdad? Mero está ahí viva Estamos todos vivos Estamos todos vivos Estoy simplemente revisando Si que alguien está ¡Uy! ¿Qué hace aquí el Francis? Hola, Francis Ahora Navegación ¿Qué tengo que hacer aquí en navegación? Ah, esto Descargar archivos Descargamos data Mata a tu llavero Pero no, no, ahorita no tengo No tengo esto ahorita Nada para No soy el asesino El asesino es otro Ah, ¿qué ha pasado? ¿Quién? ¿Ractor? Uh, Ractor Se ha desactivado ¿Quién? ¡Mero! Estamos caminando a un reactor Habíamos... ¡Mero! Se tronaron a una muchacha Y yo quiero decir algo ¿Qué? Quiero decir que el culpable Hable porque está diciendo Lo he visto ¿Qué? ¿Lo has visto? ¿Qué? ¿Qué? Yo sé quién lo es Raptor y yo es imposible que sean Sí, nosotros lo vimos a menos Que hable el culpable Porque yo lo he visto Yo lo he visto ¿Vas a declarar o no vas a declarar? A Azul lo vi pasar por ahí Tenemos un nuevo Legion God ¡Goo! ¡Eso! Especas Randalls Oigan Randalls Ok, ok El nuevo Legion God Va a poder presenciar La muerte del impostor ¿Quién es? Este ¡Alexis! ¡Eh, perdón! Dijo que quería ir con las motras Yo no soy Pero soy muy bueno Con los dedos Cierto ¡Él! El equipo Por eso es de Con los dedos Con los dedos Con morras Hermano Escucha A ver Yo vi El cuerpo Estaba tieso Aquí Aquí Y yo vi A la Lexi Aquí Aquí Entonces No, no, no Tengo que decir Tengo que decir Había Cuando yo dejé a Mero Lo dejé con Capley Entonces Y no Te digo Yo dañé Yo ve Yo de San Masteroides Me vine por esta sala Puede ser, eh Yo creo que sí Mira, mira, mira Te explico mi camino que hice ¿Cuál es su teoría? Hice Asteróides Y me fui para Reator ¿Qué hay gente que te he hecho? Desde estábamos en navegación No había visto venir hacia nosotros A Asu Y Asu no venía de aquí A Asu A ver Yo puedo explicarles mi cortada Y si quieren me tiran A mí me da lo mismo Yo no me voy a perder Porque me tiran Yo me fui a Reator A arreglar Yo estoy casi seguro De que es Capley Así Lo juro Lo juro, muchacho Yo te aso es rara Yo te aso es rara Pero si Échame, échame Capley Échame Vamos, échame Échame, échame Échame, échame Échame, échame Capley Todas son iguales Todas Todas A ver, callaros, ratas Puede ser entre Capley Y Alexi Porque dice que Fran lo vio Al Alexi Entonces Pero Fran siempre me culpa a mí Porque me la copia su color Además, además No, yo te vi en la escena del crimen Yo me diría de... Yo voto por Capley Capley es el jugador 6 Así, así Pues voto por el 8 Yo no soy Votale al 8 Votale al 8 Yo votaba por el 6 Que Capley es el 6 ¿Quién es el 6? Capley es el 6 Mano Que yo no fui ¿Qué? ¡Asu! ¡Asu! ¡No! ¿Por qué la echaron? ¿Por qué la echaron? ¡Asu no era! ¡Asu era obvio! ¡Creo era Asu! ¡No, son tontísimos! ¡No! ¡Amigo! ¡Qué chaval asu! ¡No! ¡Ah! Y no hay luz ¡Me cago en todo! De Esparta vamos a arreglar la luz Esparta No tenemos luzes Y tenemos que iluminar un poquito todo esto Y también me gustaría Voy a ocultar un poco ¿Sabes? Por aquí A ver si que aparece Una persona Si hay un cuerpo asesinado ¿Sabes? A ver si que asesinan a Alex Berga Siempre tienen esta La música asesinan a Alex ¿Sabes? No veo ningún cuerpo No veo ningún cuerpo No hay nadie por aquí ¡Eh! Está cerrado aquí ¿Hola? No, nadie lo ha arreglado ¿Por qué nadie lo ha arreglado? ¿Por qué nadie lo ha arreglado eso? Esparta está el único que está lo arreglando Muy bien Esparta no puede ser Perfecto Esparta no es Esparta vivo Esparta es bueno Esparta es bueno Solucionamos un problema Un problema menos Esparta vivo Esparta culiando Y nos falta encontrar ¡Mira! Casi que hable por aquí Veamos si hay algún cuerpo tirado por esta zona No hay nadie aquí Aquí tampoco Está el padandisco corriendo No hay ningún cuerpo nuevo Tengo miedo No sé quién es Yo digo que es pollo ¿Tú crees que es pollo? Pero es pollo no puede ser Esparta está conmigo Le voy a hacer esta tarea Descarando data Esparta estoy descarando data Y aquí voy a ver ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos que arreglar? ¿Qué se arregla? Rector Todos arreglen Rector Todos arreglen Rector Vamos Corran Corran Rector Vamos a quedarnos sin Rector Hay que arreglarlo pronto muchacho Arreglen Rector Muchacho No hay ningún cuerpo aquí ¿verdad? Arreglen Arreglen Tóquen Damos el botón Tóquelo Arreglen Arreglen Ahí está Arreglado Perfecto ¡Eh! Tiene que ser gameplay Tiene que ser gameplay Tiene que ser gameplay Ya está Es gameplay Ya está Es gameplay No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estábamos literalmente Tres personas En el reactor De la derecha mientras Raptor nos estaba mirando ¡Claro! ¡Fue el Esparta! ¡Se murió lejos! ¡Se muere poño! ¡Muchachos! ¡Los vas de espalda! ¡Muchachos! ¡Ya voté! ¡Voté por Fran! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué te pasa, Bobo? ¡Es el Cample! ¡Es el Cample! ¡Voy a votar por el Cample! ¡Es el Cample! ¡Es el Cample! ¡Es horrible! ¡Soy Julio César y te declaro! ¡Culpable! ¡Qué play es el Cample! ¡Hermano! ¡Si no soy yo, voten al Esparta! ¡Victoria! ¡Ah! ¡Es el Cample! ¡Es el Cample! ¡Es malísimo! ¡Ves que te dije que mi teoría de que lo había dejado a la Mero con el Capplay era real! ¡Dime, mi! ¡Me silenciaron! ¡No sirve! ¡Y a mí también me silenciaron! ¡No me habia desviado! No nos tratan bien solamente porque somos morras ¡Así son! ¡Así son! ¡Así son! ¡Yo no te expulse, Andu! ¡Yo te había dejado viva, Andu! ¡Sí, pero dile a tus compañeros hombres! ¡No te defendiste! ¡No te defendiste! ¡No te pareces chica! ¡Es por mi colega! ¡Ah! ¡Porque soy morado! ¡Ya no me en impostor, por favor! ¡Ja! ¡Vale! ¿Ya están todos listos? ¡Pollo! ¡Eh! ¡Azu! ¡Ya! ¡Todo listo! ¡Listos! ¡Siguiente ronda! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Cuidado que esta vez le va a tocar a mero ser la asesina! ¡Ya lo adivino! ¡Ay! ¡Ojalá no! ¡Una mera! ¡Una morra! ¡Ok! ¡Ya estamos nuevamente listos para jugar la siguiente ronda! ¡No me ha tocado impostor! ¡Soy solamente una persona normal! ¡Y yo había adivinado de que era cable! ¡Así que la siguiente vez voy a confiar más en mi... En mi espina, ¿sabes? Yo digo, pues tiene que ser este porque sí, ¿sabes? Tiene que ser. Ah... Er... Vale, tengo que arreglar cosas aquí. En eléctrico... ¿Dónde está la electricidad? Debe estar por este lado. Ahí está el pollo con Capley. Están ambos vivos. Ahí he visto a Pollo y a Capley juntos. Así que no hay que olvidar lo que están ellos dos juntitos. No hay nadie por aquí. ¡Está aquí morado, Francis! No me digas que has matado a Pollo. Ah, no. Pollo sigue vivo. Está vivo. Perfecto. ¡Pollo sigue vivo! También Francis. Y estaban juntos. Eso significa que ninguno de esos murió. Vamos aquí a irnos hacia electricidad. A ver si encuentro algún cuerpo o algo interesante. Voy a hacer esta tarea. electricidad. Arreglo. Pongo aquí una lana. Una... Y una... Perfecto. Arreglado. Tarea arreglada. Tarea arregladísima. Están aquí haciendo distintas tareas. ¿Cómo arreglar esto? ¿Cómo arreglar esto? ¿Qué no es arreglarlo? ¡Quítate! ¡Quiero arreglar esta tarea! ¡No puede! Esparta está haciendo tarea. Esparta es bueno. Esparta es bueno. Compramos que esparta es bueno. Ok. Siguiente tarea. Debo que irme a administrador. ¿Dónde queda? Admin. Admin está ahí en... Admin está en este lugar. Admin está aquí. Admin es esto. Esto es administración, ¿no? Uh, sí. Esto es administración. Colocamos una lana roja. Uy. Aquí. Y esto. Tarea terminada. Mero está conmigo. Hola Mero. ¿Qué tal estás? Mero... No muerto. ¡Eh! Reactor. Vale. No hay ningún cuerpo por ningún lado. ¿Podría...? ¿Quién podría haber muerto hasta ahora? Mira, ¿qué hace Asu por ahí? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas, Asu? ¿Tal vez has dejado un cuerpo allí atirado? ¿Podría ser que hayas dejado un cuerpo allí muertísimo? ¿No? No hay ningún cuerpo aquí. No hay nada. No hay ni... Nadie ha sido asesinado. Están haciéndolo muy bien, eh. Hola Mero. Mero, ¿qué haces aquí? Mero. ¿Por qué no estabas en reactor, Mero? ¿Qué estabas haciendo? Mero. Me queda solamente la de arreglar esto. ¿Será aquí esta tarea? Me falta... Me falta una tarea más de completar. Eh... Gasolina. ¿Dónde están las gasolinas? Las gasolinas están en la zona de reactor también. Ahí está Pollo. Pollo sigue vivo. Eso es raro. Voy a ver si cae alguien muerto en navegación. Puede ser que Pollo haya matado a alguien. Veamos si que Pollo ha matado a alguien. No. No hay ningún cuerpo aquí. ¡Eh! ¡Hay luz! ¡Me caguen! ¡No hay luz! ¡Arreglar esto! ¡Corran! Tenemos que reparar esta cosa. Arreglando. Ok. No tenemos a ningún cuerpo. Es Azo. ¿Cómo que es Azo? ¿Cómo que...? Muy tranquilo todo. Todo está muy tranquilo, Irene. Todo está demasiado tranquilo. No veo ningún cuerpo por ningún lado. Eso es raro. A ver, me falta un cuerpo encontrado. ¿Quién lo ha sido? Oye, ¿un cuerpo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, contadme. ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde sabe el cuerpo? Quiero saber quién es, pero os voy a contar los hechos primero. A ver, coméntanos. ¿Quién ha muerto? Una roba, una historia del medievo de 1824. Ajá. Resumen. En realidad, encontré el cuerpo en la zona de electricidad. O sea, dije, alguien tiene que haber matado a alguien por acá. Ya. Estaba justo detrás de la zona de electricidad. ¿Y quién estaba muerto? Capley. ¿Qué es lo que pasa? Yo... Sí, el verde. El verde es Capley, ¿no? Sí. Capley murió. Lo que pasa es lo siguiente. Yo solamente vi a una persona a arreglar las luces. Que es Raptor. Es decir, que es el único que estaba ahí desde antes de todos. Y además, cuando ocurrió lo de los reactores, los únicos que no vinieron a arreglar los reactores fueron Raptor y mero. Así que yo creo que... ¡Ah! 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 ¡Sí! No es por salvarme la vida Raptor, pero es que yo estuve ahí con él. ¿Entonces Raptor no? No, 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 no. Porque mero me vio cruzar y yo venía directamente de la zona de navegación. ¡Ah! No, de los colados, estábamos juntos. Ok, son dos impostores. Sí, son ellos dos. ¡Cómplices! ¡Cómplices! Es imposible que sea yo. Uno mató a Capley e intentó divitar al otro como cuartada. Así que tiene que estar entre esos dos. O sea, el resto estábamos todos juntos. No, no, no. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Te digo qué fue lo que pasó. Azu venía de la zona de acá de Medioritos. Entonces, cuando Azu te dirigía hacia Raptor, yo dije, uff, qué raro que Azu venga por esa zona. Voy a revisar si llamo a todo alguien. ¿Por qué? Entonces me fui corriéndose ya. ¡Mentira! ¡Solo sospeché! ¡Solo sospeché! ¡Quería buscar un cuerpo! Entonces me fui hacia allá y me encontré mi cuerpo. ¿Solo ves sospechas de mí? Entonces dije... ¡Es porque soy mujer! ¿Verdad? ¡Es por eso! Entonces, mientras vía, no me encontré con mi cuerpo ni nada. Azu no es. Entonces, cuando me seguí bajando por la zona ya de Medioritos, navegación y tal, me encontré con Mero. ¿Qué Mero venía de la zona de aquí abajo, de ahí, de Cajas? Yo hago una pregunta. ¿Alguien los vi a ellos? Yo no los vi. Yo no los vi. Yo no los vi. Yo no los vi. Mi voto va a ser por Mero. Mi voto... Pero yo ni siquiera sabía dónde estaba. Mi voto va a ser por Mero. Mi voto va a ser por Mero. Mi voto va a ser por Mero. Está perdida. No, no, no. No sé. Voy a votar a Mero. Así es por mi voto va a ser por la Lexi. ¿Y por qué? Mi voto ha sido por Mero y si no es Mero soy yo. Ya está. ¡Voten por mí! ¡Voten por mí! ¡Van a ver! ¡No Mero! Tienes que mantenerte conmigo. No me dejes con estos hombres. Es verdad. Sáquen a Mero y si no es Mero es Raptor. Yo voto a Mero porque me da miedo los páqueros. ¡No Mero! No, no, no. Si no soy yo, es Esparta. Escuchamos los amigos, son tontos. Son tontos. Yo qué? ¡Toma sea tu compañera Raptor! Si descartamos así vamos a perder. No lo sé. Bueno amigos, son idiotas. Son idiotas los dicen. A ver, no ha sido mi problema. Es que tenía toda la cara de que Azu era la única que venía de otra zona, de otro lugar. Entonces yo digo, tiene que ser entonces Azu porque si no, no hay sentido de que no sea Azu. Y efectivamente no era Azu, la verdad. Había sido otra chica. No sé cuál es la tarea. Tengo que comer toda una tarea de gasolina y no sé dónde está mi tarea de la gasolina. ¿Dónde está mi tarea de gasolina? ¿Qué haces Esparta conmigo siguiendo todo el rato? Sígueme, sígueme. Sígueme todo lo que quieras porque no vas a encontrar en mí nada. ¿Quieres matar a alguien? ¿Qué están haciendo estos ahí? Vale, vámonos, vámonos de aquí. Vámonos a Esparta. Ah, no, no es ninguno así en mi tarea. Qué raro, cuanto menos. Qué raro. Curioso. Muy curioso. Curiosísimo. Vale, este de este... Aquí está la gasolina. Le coge más gasolina. Agarro gasolina, agarro gasolina. Está potente. Es que no sé quién de todos es el asesino. Ese es el problema. Es que no sé quién es el asesino. Ok, Pollo se... Alexi viene aquí y Pollo se fue para este lado. Y diga que si Pollo está muerto tiene que ser Alexi y ya está. Voy a no ver el cuerpo de Pollo. Eh... ¿Cómo? Ah, con esto. Ahí está. Tanque regenerado. Ya he completado todas mis tareas. Yo ya no tengo tarea que completar. Alexi, ¿qué haces ahí, Alexi? Alexi, hijo mío. Alexi... Ah, Pollo está vivo. Pollo no es. No, no es Pollo. ¿Qué puede ser? ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el ratón que no está aquí con nosotros? Hola, tú. ¿Qué está haciendo aquí el morado? ¿Qué hace el morado? ¿A dónde nos llevas, Francis? Dime. ¿Has matado a alguien? ¿A quién? ¡No hay nadie! ¿Quién es? ¿Quién es el asesino? Si no son ninguno de nosotros, ¿quién es? Y Alexi, ¿por qué está tan solo? Alexi está solísimo, eh. Que lo sepan. Alexi está muy solo. Alexi se ha ido con... Con... Con el... Con el Francisco. No está Pollo por ningún lado. Pollo puede ser que... Ah, no. Pollo está aquí. Perfecto. Pollo no está muerto. Pollo está vivo. Y Alexi se ha ido con Francisco. Así que, ¿quién podría...? ¿Quién acaba de comerse eso ahí? Ok. ¿Dónde están estas personas? ¿Dónde están estos hijos de Dios? A ver. Esparta, sigue. Sigue, esparta, sigue. Sigan, sigan. Sigan por aquí. Podría ser que sea... Francis o Alexi. Si uno de esos cuerpos está muerto, significa que es Francis o Alexi. Y la última vez que vi... Azo está por ahí. No hay ningún cuerpo por ese lado. Pollo no se saca. Francisco no está. Alexi tampoco. No los veo. Han desaparecido esos dos. Lo cual es cuanto menos raro y curioso. Ah, no. Ahí están. Están los tres aquí. ¿Qué hacen todos aquí? ¡Todos están aquí! ¿Cómo es esto posible? ¿Qué es esto? Nadie muerto. Nadie muerto. Nadie muerto. Yo creo que el asesino es muy tontito. Vale, acá voy. Uy, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Nadie muerto. Nadie es. Estamos todos rodidos aquí. ¡Eh! ¡Qué hijos de su madre! Agámonos al rector. ¡Qué hijos de su madre! Agámonos al rector. Vale, vámonos aquí. Vámonos aquí. Estoy viéndolos a todos. ¡Estoy viéndolos a todos! ¡No sé quién es! ¡No sé quién es! ¡No sé quién es! Te lo juro que no tengo ni idea quién es. Es que tiene que ser uno de estos, pero no sé cuál es. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué puede ser? Si no es Alexi... Alexi es el único que está más lejos de todo, ¿sabes? Alexi como es el único que se aleja de todas las personas. Tipo, quiere salvar a alguien. O sea, ahí está arreglado. ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí? ¿Dónde está? ¿El pollo? ¿Pollo? ¿El pollo murió ya? ¿Ha muerto pollo acaso? Por decirme que no ha muerto pollo. ¡Pollito! ¡Pollito! ¿Quién es este? ¡Ah, exacto! ¿Dónde está Alexi? Es que mi único problema es Alexi, chicos. No sé dónde está Alexi. Alexi y pollo son los únicos dos que siempre se van para todos lados. No se quedan juntos. Significa... ¡Ey! Pollo viene aquí. Pollo... No. Pollo sigue vivo. ¿Entonces quién es? ¿Quién es? ¡No! ¡No! ¡No me hará! ¡No me hará! ¡No me hará! ¡Me voy a matar! Voy a... Siente la punición. Voy a arreglar esto. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Gracias, Minibare, por tu selección, por tu donación! ¡Y bienvenida a la Legion Hero! El único conido es Francis y Alexi no venidos. Francis y Alexi no venidos. Significa que si Francis... Si Alexi está muerto es por culpa de Francis, eh. Atentos. Será que está... No. Está vivo este rato. ¿Qué está haciendo ese hombre ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Es que nadie muere! ¡Qué girl! ¿Qué es? ¿Qué es, chicos? ¡No tengo ni idea! ¡Me estoy poniendo muy nervioso! ¿Qué ha pasado? ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Nadie muere! ¡Noters! 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 ¡Nadie muere, loco! ¡Nadie muere! ¡Aaaaah! ¿Qué? ¡A mí! ¡Qué ha pasado conmigo! No, no, no! Escucha, 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 ya. Yo ahora te digo... ¡Nadie murió! ¡Ya! Ah, ya sé que nadie ha muerto, pero yo me he puesto a buscar al Francis y al Pollo, son los dos únicos que siempre están alejados del grupo. ¿Sabes? ¿No te parece raro que esos dos estén siempre alejados del público? No, no, no. Raro es que no haya muerto nadie. Raro es que no haya muerto nadie. Pero es que nadie muere. Claro. Tal vez porque no ha tenido tiempo, amigo. No ha podido estar solo para matar. En vez de yo, podría ser que sea el Espanta también bajo ese mismo concepto. Ah, yo espanto a otro, eh. Siempre es lo mismo. No, no, con ellos. Deja de tirar el balón a la escuela, hermano. No estás jugando bien tu defensa. No, no, no. Yo te digo, yo fui el que presionó el botón y la única razón para la cara... Si quieres, títate conmigo siempre. Oigan, oigan, ¿y por qué nadie está sospechando de...? ¿Tienes miedo? Oye, por cierto... Hay un patado. Un patado va volando. Apaga el espectro. Mira, yo te digo esto, yo te digo esto. Me parece, sí, es verdad que nadie ha matado, pero no lo soy yo. Te lo juro que no soy yo. Y ahora, lo siguiente. ¿Seguro? ¿Seguro? Te lo voy a decir porque no soy yo. Porque cuando soy yo, activo oxígeno para ganar enseguida. ¿Eso es lo que diría un impostor? No, no, no. Ahora, te tengo que decir. Alexi y Pollo están siempre alejados del grupo. Esto también tengo que decir. Nunca ha matado a ninguno del otro. Así que también es verdad que nadie ha muerto. Sí, yo por el impostor ya los habría matado a todos. A ver, a ver, a ver, a ver, muchachos. Esquipemos, esquipemos y démosle la oportunidad para inculparse. Pero, hey, yo quiero que Francisco me partan alrededor mío. Porque ya van a ver que aunque yo esté aquí, va a morir alguien. Confía en mí. ¡Ey! Sí, mátale al sur, mátale al doble. Quieres hacerse una doble, lo que quieras hacerse una doble. ¿Cómo voy a matar a la doble si solo soy yo? Mátale a la mujer, mátale a la mujer. Solo hay un asesino. ¿Cómo hacer eso? Por eso, por eso. Quiero a dos juntos para el puesto. Yo quiero comprar que es verdad lo que dice Rata. Nos pegamos a él y según se va a morir alguien. ¿Saben? ¿Saben? Si en realidad el asesino es Fran, mi teoría de que el blanco es un color malo es acertada, viejo. ¿Por qué? Porque siempre me culpan a mí. Pero si nadie está culpado. Por eso, porque no soy blanco. ¡Se está echando la culpa solo! ¡Él solo! ¿Quién es el morado y quién es el blanco? ¿Qué se han invertido los colores, los ratones? Dios, amigo con razón. Vale, entonces el Francis es el que no estaba en todo el rato. Ok. Vale, Esparta. Escúchame bien, amigo. Yo no soy. Tú lo sabes perfectamente que yo no soy. Así que tiene que ser una de estas personas que están por ahí, Esparta. Yo no soy, ¿oíste? Yo no soy, Esparta. Confía en mí. Confía en mi corazón. Dice, Azo está callada. Ya lo sé, Azo está callada. Y eso es raro. Creo que es Esparta. ¿Dónde crees que es Esparta? No, me cago. Vamos a perder porque no sabemos arreglar el exigero. Vamos a perder porque no sabemos arreglar el exigero. Vamos a perder porque no sabemos arreglar el exigero. ¿Qué es esto? ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha matado? ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 ¡Ese es Farta! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Acabo, o sea, creí que era pollo, pero automáticamente me acaban de inculpar a mí. ¡Ese es Farta! ¡Ese es Farta! ¡Ese es Farta! ¡Ese es Farta! Oiga, pero ¿quién fue? Amigos, yo voy a hablar por colores y me decís que es cada uno porque yo ya no sé quién es cada uno. Estábamos en la zona del oxígeno. Estaba con Raptor, con el morado. ¡Somos unos ratones! ¡Uno de estos dos inventes! ¡Yo estaba! ¡Yo! Creo que ese... ¡No sé qué bien! ¡Es el blanco! ¡Es el blanco! ¡Es el blanco! ¡Es el blanco! Y para. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo que se cumple lo que había dicho el... ¿Cómo se llama? Lo que había dicho el... El... El Raptor, que decía que Alexi y Pollo estaban todo el rato. Ah... Hermano, hermano, escúchame, escúchame. Ahora mi testimonio, muchachos. Estaba yo llegando a oxígeno y cuando... O sea, yo pensé que Pollo se lo había crujido, pero de la nada le empieza a inculpar a mí el desgraciado de Sparta. ¡Pero porque tienes el color invertido! ¡Yo! ¡Yo creo que Sparta está dando mucho! ¡Es parte está dando mucho! ¡Es parte está dando mucho! ¡Es parte está dando mucha huevada, Loco! ¡Uuuuh! Hermano, hermano, hermano. ¡Écheme! ¡Écheme! ¡Solito se delató! ¡Loco, hasta Raptor! Hasta Raptor, hasta Raptor, que era el que presuntamente era asesino, dijo que estaban entre Alexi y Pollo. ¡Echame! El... El Raptor desde el cielito... El Raptor desde el cielito en modo fantasma nos confirme, Loco. ¡Yo ya voté! ¿Qué va a confirmar? ¡Yo ya voté! ¡Yo ya voté! ¡Yo ya voté! ¡Yo ya voté! ¡Pero no! ¡Sí! 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 ¡Te dije que era el Sparta que estaba cerca mío! ¡No! ¡No! ¡Porque me confundió en colores y golpeó el que no era! ¡Maldita simpantilas! ¡Jajaja! ¡Pusco no! ¡Pusco no! O sea, que... Perdió el siguiente por confundirse el color, este tipo es topísimo. ¡Sí, hermano! ¡Yuriel Blanco! ¡Yuriel Blanco y Valencia! ¡Una estrategia! ¡Jajaja! ¡Ok! Solo tengo algo que decir a toda la gente. Muchísimas gracias. Gracias por tu nación. ¡Mini, Bane! Muchísimas gracias por tu nación. Y también decirles que hacemos stream todos los viernes. Así que no te pierdas. Activa la camanita porque estamos haciendo stream todos los viernes. Cada viernes no hay falta. Siempre hacemos alguna contería con todos. Así que ven a verme los stream los viernes y el día de hoy lo dejamos ya por aquí. Así que todos, muchísimas gracias por acompañarme. ¡Y nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Bye! Valeu... Valeu...